La boca, la boca, la boca, la boca, la boca. ¿Cómo vengo, eh? No, la boca, la boca, la boca. Lo dicho yo cuando voy a actuar por Barcelona, los catalanes se atienen por todos. Porque, ¡pocen, plasti! ¡Eh! Yo tengo una tía que sabía que los catalanes se van a agarrar. Yo tengo una tía que había catalan, que había estado en casa, y estaba conmigo en una tía de la pareja. Y digo, ¿qué hace? Y tal, dicen, ¡hasta, putinero! Ya tengo un ciencia carrada, que está de puta, que el doy de estar abriendo el piso y le hice una llamada perdida a los converos. ¡Paca! Pero yo, lo que yo quería decir, es verdad, eso que estaba siendo el método para adelgazar, porque me corté un poco y me apunté al natural house, a los dos meses de la pobre mujer, y pasé del natural house al natural house. ¿Eh? Así, rápidamente. Y claro, cuando te dejas tu mujer, el tulón te llamaba a vivir a casa de tu madre. No hay que hacer, ¿no? No hay más, ¿no? Marcelo, si compras cable, oigo... Cuando tú te dejas tu madre, cuando te dejas tu mujer, cuando te dejas tu mujer, tú te vas a vivir a casa de tu madre. ¿Quién es tu madre? ¡Tu madre! Tu madre es la única persona que te va a dar el doble de lo que tú le pidas. Tu mamá le dice, mamá, dame 20 euros, y se te queda 40. tu madre también. Tu madre que cambia los... va a subir el pro femenino, mamá, me voy a comprar mis escenas, me voy a comprar mis escenas, me voy a comprar mis escenas de todo. O sea, es tu madre maravillosa, ¿eh? Y claro, cualquier hombre que vuelve a su casa, a casa de su madre, y está en su soledad, recurre al sexo fácil. Y... ¡Lucía! Tu amor a esta canción, tú conoces y Lucía, promotor del amor que el número de 23... ¿Os gusta más divertida? ¡No! ¿Qué te gusta a ti? Que la pelota de música, mi amiga. Que te gustan y yo te canto, ¿Lucía? ¿Qué? Ricky Martin. ¡¡&mmmmmmmmmmm! Ricky Martin Marano, ¡caraña! ¡Cantando en machote! ¡Caete! Bueno, en serio... ¡Suscríbete!